Hola, saludo de paz y bien. Usted se encuentra en el comedor de Colegio Palermo de San José. Para nosotros es muy importante velar por su protección y seguridad. Por favor, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones que deberá seguir en caso de evacuación. Conserve la calma. Identifique las salidas. Salga despacio y ayude si puede. No se devuelva. Ubíquese en la cancha que es el punto de encuentro general.